La Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar del IES presenta el Visor Estadístico de Producción y Facturación de Salud Mensual desde el 2017 hasta la fecha. Esta herramienta permite la consulta ágil y dinámica de información estadística como insumo para la toma de decisiones e investigación. Ingrese al sitio web www.ies.gov.es. y acceda a Transparencia, Transparencia de la Información, Visor de Producción y Facturación. Aquí encontrará tres secciones. Información de los establecimientos de salud del IES, Red Interna, Deprestadores de Servicios de Salud Externos, Red Externa y una sección comparativa. En las dos primeras obtendrá información sobre atenciones, montos facturados y un geovisualizador. En la sección comparativa se muestran las estadísticas de atenciones y valores facturados de manera consolidada. En la nota metodológica se indican las consideraciones técnicas utilizadas para generar la información estadística, fuentes de información, definiciones conceptuales y procesamiento de datos, así como validación de los diagnósticos que están relacionados a la Clasificación Internacional de Enfermedades versión 10 y en los criterios delimitados por la Organización Panamericana de Salud. Filtros y ejemplo. En la opción de atenciones tanto de red interna como red externa, se desplegará una serie de gráficas y estadísticas relacionadas a las atenciones a nivel nacional. Las gráficas están agrupadas por servicio, edad, tipo de beneficiario, entre otros. Así también, en la parte izquierda de la pantalla encontrará campos para filtrar la información y obtener estadísticas más específicas. Por ejemplo, para conocer el número de atenciones por consulta externa realizadas en el Hospital Carlos Andrade Marín, se debe filtrar en el campo Tipo de servicio, Consulta externa, y en el campo Establecimiento, el nombre del hospital. Inmediatamente observará que las gráficas a la derecha de la pantalla se actualizan con los resultados y valores filtrados con las variables indicadas. Se puede realizar una búsqueda más específica añadiendo filtros adicionales como ¿Cuántas de estas atenciones fueron a pacientes con enfermedades catastróficas? En la sección de la red externa Opción por monto facturado, se observa el valor solicitado por servicios de los prestadores externos. En los filtros, se puede seleccionar un prestador ya sea por RUC o razón social. En la sección de Geovisualizador, a través del mismo esquema de navegación, búsqueda y filtrado de información, se visualizan mapas de acuerdo a los filtros seleccionados. Por ejemplo, en los filtros, se seleccionan los diagnósticos relacionados con el VIH. El color más intenso refleja la provincia con mayor número de atenciones y se visualiza en el mapa la ubicación geográfica de acuerdo a los filtros. Visor de producción y facturación mensual del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social México en el